Música Hola Leo Marta, bienvenidos a mi canal, en este vídeo os traigo una reseña que me emociona bastante Ya os dije en vídeos anteriores de que no os quería traer más vídeos de maquillaje No me estaba comprando maquillaje porque no había nada que me emocionara ya Porque como no me estaba maquillando porque con esto de la mascarilla no me maquillo, no me he hecho base Ni siquiera me maquillo los ojos que se ven, pero como no me maquillo la cara pues no me dan ganas tampoco de maquillarme los ojos Pero en este caso ha salido una colección de Mica Revolution en colaboración con Friends Que la verdad me emocionaba bastante, y sé que yo no soy super fan de la serie porque de hecho no la he visto entera Pero, no sé, la colección en sí me daba bastante ilusión Así que nada más que salió me lancé a comprarla y aquí os lo dejo Tengo dos ojos diferentes porque son muchas sombras Así que el vídeo creo que va a quedar un poco largo Pero por tanto al ser muchas sombras he tenido que dividirlo en dos ojos Porque si no, no podía probar tantas Pero eso que, solo enseño una cosita de lo que vais a ver en el vídeo Pues bueno, vamos a empezar y aquí tengo la caja La caja de maquillalia con todas las cosas Y que pesa un poquito Porque he pedido casi toda la colección Y digo casi porque hay cosas que no he pedido Y bueno, antes de nada decir que Mica Revolution o Revolution Mica Es cruelty free, es vegano, es low cost, o sea económico Y tiene una gran calidad en la mayoría de los productos Así que digamos que es la marca perfecta Bueno, bonito, barato se podría decir Y en ese caso he sacado una colección con Friance Que la verdad pues ha tenido un exitazo que no vea Y eso que yo por ejemplo en mi caso no soy friki Por así decirlo, de la serie Aunque sí que de chica veía la serie suelta, ¿sabes? De capítulos dispersos Y también han echado tantas veces en la tele Que aunque otro capítulo sí veía Después, años después la han echado a pechar De vez, se terminaba la serie y la volvían a echar Entonces, aunque otro capítulo veía Y mi sobrina, por ejemplo, de 11 años Le encanta a Friance En Netflix se la está viendo entera Y cada día que viene pues pone Netflix, pone Friance Y yo me quedo viendo con ella Friance Y me engancho Y por lo menos 3 o 4 capítulos me veo seguido Así que digamos que es una serie que quiero ver O sea, entera De principio a fin La quiero ver ya que está en Netflix Porque es una serie que me engancha, sinceramente A menos es una serie que digo Como por ejemplo The Walking Dead Que digo, quiero verla, quiero verla Pero después me pongo a verla, me da así Y digo, hostia, que está graciosa Me río y todo, o sea que Quiero verla, ¿vale? Y he comprado todo lo que es maquillaje Pero también han sacado coleteros innecesarios Eso no lo he comprado porque quería enfocarme más En lo que es maquillaje en sí Y de maquillaje he comprado todos los productos Pero de labiales he comprado uno de cada, ¿vale? Ahora después, cuando vayamos a los labiales Os explico por qué y qué he comprado y eso, ¿vale? Lo que sí he comprado, que no tiene O sea, no es maquillaje Pero sí tiene que ver con el maquillaje Porque para hacerme un maquillaje necesito verme Es el espejo que me tiene fascinada Mira, por favor Me tiene loca este espejo Desde el packaging Todos, que, bueno, por detrás es simple, ¿vale? No me había dado cuenta Y un señor no tan tranquilo Tiene, ¿vale? El... Que es legal, ¿vale? Que... La licencia Y es... El espejo es la mirilla Con el marco que tiene en la puerta de Mónica Los precios y eso irán apareciendo en pantalla Y bueno, deciros de que así se ve Es de plástico Súper grande Yo me diría que iba a ser más pequeño Tengo que decirlo Y así se ve Obviamente se ve mal Porque tiene un plástico protector Que se lo voy a quitar ahora mismo Para que veamos juntos Porque no lo he visto La calidad del espejo Esto es... Ese placer de quitar El plástico protector de las cosas Pero bueno, eh... Ya, ¿veis? Se ve perfecto Y de paletas Sí he comprado Todas, ¿vale? Las... Eh... Cuatro paletas Las tres mini Y la grande Que lo que voy a hacer Porque obviamente Solamente tengo dos ojos Y son muchas sombras Un gran número de sombras Lo que voy a hacer Es usar la grande En este ojo Y las tres chicas Mezclarla entre sí Para usarlo en este, ¿vale? Para intentar usar El mayor número de sombras posible Porque si no Si uso las cuatro En los dos ojos No voy a usar tantas sombras De cada paleta Porque es que No voy a meterme aquí Veinte sombras ¿Entendéis lo que os digo, no? Entonces Eh... Solamente la grande Son veintisiete sombras Con eso os digo todo Vamos a empezar por la grande, ¿vale? Y eh... Deciros que esto me está llamando la atención De que la grande Te viene aquí explicado No sé si veis aquí Que tiene un asterisco Los que tienen un asterisco Son pigmentos prensados Los demás Son sombras Y de hecho te lo ponen aquí Las sombras Las puedes utilizar alrededor de los ojos Y los pigmentos prensados No Pero sin embargo Lo venden todos juntos Pero bueno El packaging se ve así Aquí tiene una pegatina Que se puede quitar Para que quede Sería lo suyo Porque Para que quedara básicamente La claqueta La cajita de la claqueta Súper divertida Y la paleta se ve exactamente Igual ¿Vale? Es la claqueta Es del material este De lata No sé, me encanta En relieve tiene No sé si veis ahí Que tiene Eh... Revolution Y Freeance Las letras Las tiene en relieve Todo lo demás No ¿Vale? Y viene con Un espejo gigantesco Que se ve increíblemente bien Y eso que tiene un plástico Protector Digamos así Se ve bien el espejo Y así se ven las sombras A ver cómo me lo cojo Porque es muy grande Esta paleta Así se ven las sombras Como podéis ver Eh... Estos tres me diría Que eran iluminadores Pero no son simplemente Que vienen en grande Aunque también se puede utilizar Como iluminadores Porque viene tan grande Que se puede usar Y vienen pues Una combinación Creo que de mate Satinados Y creo que alguno Por ahí hay metálico Los colores son preciosos Aunque vienen un poco Desordenados No os fíais Que es que viene un murado De repente Aquí como naranjitas No viene como ordenado Y eso en verdad Que me causa un poquito De conflicto Pero igualmente Los colores son muy bonitos Y espero que sea La calidad que Pues que Normalmente maneja Make a Revolution Como siempre Más de cerca Y voy a hacer los H Súper rápido Porque ya Imagínate Son cuatro paletas Y son demasiadas sombras Aquí a partir de aquí Habríamos terminado Con la primera fila Y ya empezamos Con la segunda Y a partir de aquí Habríamos terminado Con la segunda fila Y empezamos Con la tercera Y aquí Ya habríamos terminado Con la tercera fila Y aquí ya empezamos Con la última Que es la cuarta Que me he quedado Sin sitio O sea Me he quedado sin sitio Donde ponerla Menos mal Que quedan Estas dos últimas Nada más Que le pones Una Aquí Y otra Aquí Y así me habría Quedado Como puede ver La pigmentación Es excelente Tanto de las Satinadas Metálicas Mate Incluso mira esta morada Que normalmente Suelen Fallar Las moraditas Y las rojizas Mira el naranja este Que bonito Aunque en pantalla Creo que se ve Marroncito Pero es naranja butano O sea Me encanta La verdad Y por cierto Algo que no he dicho Es que los nombres De las sombras Son todos de personajes De la serie ¿Vale? Y antes de maquillarme Con esa paleta Quiero primero enseñaros Las tres minis ¿Vale? Las tres minis Son de los personajes Femeninos De la serie Las tres mujeres Vaya ¿Vale? Es como imitando Una Polaroid Con la foto en medio Y aquí viene otra pegatina Que también se puede quitar De los colores por dentro Este lo fuera puesto yo Yo como marca Lo fuera puesto atrás No alante Pero bueno Es una pegatina Como os digo Se puede quitar Lo que me gusta Es que como En la otra paleta grande La paleta Es exactamente igual Que la caja Este ya sí es de Cartón Prensado ¿Vale? Inmantado Y si escucháis un ruido Como si fuera que Te están centrifugando Es que no sé No sé Es algo Que se escucha por el patio No sé si en el vídeo Será notorio La verdad Pero es que os juro Que siento como Si me estuvieran centrifugando Si estuviera metida Dentro de una lavadora O sea no es normal Pero bueno Eso Que se ve así Esto La Polaroid Es en brillosito Y todo lo demás Es en mate Como ya os digo Inmantado Viene con un plástico protector Un espejito más chiquitito Pero también de buena calidad Voy a quitar el plástico Y así se ve la paleta Son colores muy muy bonitos Tiene variedad aquí Y los nombres de la paleta Creo que tiene que ver también Con ella Y con cosas de su vida Obviamente están en inglés Entonces tendría que traducirlo Para saber lo que es Lo enseño a la de Rachel Que es exactamente igual Lo único que ya es más rosita Y la fotito es del sofá De la cafetería típica Donde trabaja Rachel Y donde están todo el día Sentados en el sofá este En el Central Perk No sé si lo he dicho bien Sabéis que me incluí muy malo Pero bueno Y se ve exactamente igual ¿Veis? Aquí ya he quitado el plástico Pero de esto para ir más rápido Espejo también Y los colores Esos colores a mí me encantan La verdad son súper bonitos Perdonadme los fans De los frikis Como yo les digo Frikis en el buen sentido ¿Vale? Yo me considero frikis De walking day ¿Vale? Es frikis en el buen sentido Pero dame a los frikis Si hay cosas que a lo mejor No sé Pero ya os digo Que sé algunas cosas Porque he visto capítulos Pero no he visto la serie De principio a fin Entonces hay cosas Que se me pueden pasar La caja de Phoebe Creo que no la he enseñado Se ve así Ella es selectito Y en la foto sale El típico taxi de Nueva York Este ya más antiguo Obviamente por la época En la que O sea por la época Tampoco es tan 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 antiguo Pero por los años Que se hizo la ferie Y la paleta Es exactamente igual Fíjate tú que esta Por fotos Cuando la iba a comprar Es la que menos me gustaba Porque se veía tono Demasiado pastel Demasiado clarito Y ahora sin embargo La tengo en persona Bueno este plateado Creo que es purpurina Este ya sí tiene purpurina Los demás Creo que no tenía purpurina Pero bueno Eso lo vemos ahora en los swatches Este plateado me llama mucho Pero sin embargo Ahora que la tengo en persona Siento que estos colores Lo utilizaría más En esta época Que no me estoy maquillando apenas Si la utilizaría más Porque son todos muy claritos Muy naturales Y os enseño por el orden Que os he enseñado antes Así se ve la paleta De Mónica Más de cerca Hago los swatches rapidísimo Lo demás bastante bien El plateado tampoco Que sea muy claro En la paleta Es oscurito Pero sí que Digo en pigmentación Que se ve la piel debajo No sé si me entendéis Ahora os enseño La paleta de Rachel Y ahí está Lo he puesto en chiquitito Para que me quepan Las tres paletas juntas A ver si es posible Este fucsia Se ve súper bonito Y por último sería ya Phoebe Que tengo una curiosidad Por este color Y como he dicho Era purpurina prensada Vamos a ver Qué pigmentación ¡Uuuu! ¡Madre mía! ¡Wow! Ya aquí podéis juzgar La calidad de las tres Son súper buenas La única que más flojea Como ya os digo Es esta Pero las demás Como voy a ver Tienen una gran pigmentación Ya es más Los tonos que Que más guste A ustedes Para sellar La prebase Creo que Voy a utilizar Este Que en verdad Es un color más frío Pero bueno Creo que me puede servir Para sellar Quiero que veáis El pigmento Que suelta No es muy polvosa Es el color Más o menos Parecido De mi párpado Entonces pues No se va a notar mucho Lo que quiero es sellar Nada más Porque la prebase Que he utilizado Es de esta gruesa Y como podéis ver Ya se me está haciendo El plico de este ojo Voy a hacer un pequeño acercamiento Ahora que me da cuenta Está muy lejos Pero bueno Ahí creo que Ya se ha quedado Bien sellado Lo que he visto Que no tiene sombra Bey mate Mira que tiene 27 sombras Creo que era Pero no tiene sombra Bey mate Así que bueno Tendré que coger Para lo que era El arco de la ceja Tendré que coger Una brillosita Estos dos tonos Se me hace súper parecido Este y este Simplemente que este Es un poco más oscuro Pero se me hace súper parecido Voy a coger Este que es un poquito Más oscuro Como color de Transición Y ya tengo Por aquí Estoy viendo Una purpurina De la paleta De Phoebe Eso es malo De utilizar purpurina Que lo tienes Por toda la cara Después Como podéis ver Se difumina bastante bien La brocha Que he cogido Bastante Sueltecita Y creo que esta brocha También puede ser De Makeup Revolution Que no tiene Ah sí Mira sí Si puedo de Makeup Revolution Porque lo tiene aquí En el resto del mango dorado Pero lo he cogido O sea Ni me acordaba Ahí está Voy a agarrar Voy a agregar un poco Más Pero más concentrado Aquí En lo que es ya La misma El mismo pliegue La misma Cuenca Así Ahí va quedando Creo que queda un color Muy bonito Y bastante pigmentado La brocha Que voy a coger Casualmente Son de Makeup Revolution Pero os juro que 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 no lo estoy No lo estoy Haciendo cosa hecha De hecho Después vais a ver Que voy a coger Otras marcas Pero ahora mismo La que voy a coger También es de Makeup Revolution Esta es de su línea Fijo Esta tiene muchos años Conmigo Quiero hacer un maquillaje Divertido La vez Que me sale No sé Coger este naranja Butano O el azul Yo he probado Con el naranja butano A ver como Queda con este rosa Ahí está el pigmento Aplico un poco más Y difumino suave Suavemente Cojo la otra brocha Más suertecita Y difumino Estos colores Como pueden ver Se está difuminando Bastante bien Entre sí Yo creo que Está quedando divertido La verdad El naranja Se difumina bastante bien Se pierde un poquito Pero se difumina Bastante bien Con el rosa Lo que voy a hacer Es coger Otra vez el rosa Que he cogido antes Para ponerlo Un poco más Aquí Junto con el naranja Porque el naranja Se ha comido un poco El rosa Que está bastante bien En la pigmentación Lo único que obviamente Al difuminar Pues entre el rosa Y el naranja Pues se comen entre ellos Pero bueno Esto después lo limpio Eso no lo miréis Creo que voy a agarrar Este color Brillosito ¿Dónde está? Aquí está Este color brillosito Porque siento que Si pongo otro color Va a competir mucho Con el naranja Y el rosa Entonces creo que Este rosita Bastante clarito Puede quedar bien No lo sé Ahora miro A ver Me acuerdo con esta brocha Que también es de mi carregulito Pero juro que no es La cosa hecha Y lo pongo No Con la brocha Seca Desde luego Que no He mojado la brocha A ver A ver Que tal No siento Que se esté pegando Bien o Es que es muy clarita No sé He probado con el dedo A ver Que tal Con el dedo Mejor Pero Es que es verdad Que es como Es como el rosa Mate que he puesto Arriba Veis que es el mismo Colón Así que voy a poner Este rosa Pero voy a poner Otro encima Porque Es el mismo rosa Que he puesto Mate Difuminado Entonces veis Se ve como si Fuese Lo mismo Voy a poner Este ahora Que es un rosita Bastante Bastante Clarito Este de aquí Voy a probar Con la brocha Que ya está Humedecida ¿Vale? No A ver Con el dedo Ahora creo que Si se va a notar Más Pero no me está Entusiasmando Entusiasmando Mucho Las sombras Estas Estas Están Satinadas No me está Voy a coger ahora Este otro grande Que hay aquí Para ponerlo En lo que es El arco de las ejes Sin utilizar Más Sombras Esto obviamente Ya si lo tengo que hacer Con Brocha ¿Fue el preferido Que fuera Si Pero bueno Y bueno Ahora no puedo Terminar este ojo Porque tengo que hacerme El rostro Primero Obviamente Para terminar La parte de abajo Y el lagrimal Pero antes de terminar Este ojo O sea Antes de hacerme el rostro Tengo que terminar Este ojo Que este ojo Va con las tres mini paletas Así que vamos primero A hacer Este Este ojo Estas tres paletas Tampoco tienen ninguna Sombra beige mate Pero si tiene Una blanca Aunque para Este caso Que es para sellar La prebase No quiero usar blanco Así que voy a utilizar Este que es como Un tono así En mi piel No me sirve Para iluminar Porque no es muy claro Pero si creo que Para sellar La prebase De Caída Levanta muy poquito Lo justo Para poder coger El pigmento Y lo selló A toquecito Tampoco se va a notar Mucho este color Porque obviamente Es un tono Como mi Mi piel Así que Mientras me sirve Para sellar Perfecto Tío Tengo toda la cara Es que no la estoy viendo Pero tengo todo lo que es La cara por aquí Lleno de la purpurina De la paleta Y como he llegado Hasta ahí Voy a coger De la paleta De Mónica Este color ¿Vale? Y este lo quiero poner De color De transición Aquí creo Que voy a hacer Un Hello age De momento Voy a poner Este color De transición Que no sé Si lo estaréis viendo Porque obviamente Es un tono Parecido A mi piel Pero unos tonos Más oscuritos Pero no se nota mucho Voy otra vez A la paleta De Rachel Y voy a coger Este de aquí Que es un marroncito Más Frío No sé si veis Ahí Es que es bastante parecido Al color que he puesto De transición Simplemente un poco Más oscuro Pero bueno Espero que lo vayáis notando Porque la pigmentación Si está Y aquí Dentro también Lo quiero colocar Voy a hacer un gel hoy Al final Difumino Esto Así Cerrando el arco A mi me gusta mucho Cerrar el arco Y ahora Me gustaría utilizar Otras paletas Porque estoy viendo Que la de Rachel Es la que estoy utilizando más Pero es que es la que Siento que ahora mismo Me encaja más Quiero coger este marroncito Que es bastante oscuro Pero quiero cogerlo Muy poquito Simplemente es para Oscurecer un poco el ojo Porque es que ya Los demás Es rojo Y son todos más cálidos Y siento que este No es tan tan cálido A ver si tan oscuro Esto quiero muy poquito Es solamente añadir Un toquecito Creo que veis La diferencia Entre el interior Y el exterior He añadido muy poco Marrón ¿Vale? Porque lo que quiero Es solamente oscurecer Yo creo que ahí está bien No quiero más oscuro Voy a intentarlo Con cuidado En el interior Un poquito Estoy difuminando bastante bien Estos colores Obviamente son parecidos En tonalidad Es algo que decía De este espejo Estoy tapando Es que es demasiado grande Es el problema Y ahora Ya creo que se ha oscurecido bastante Pero voy a volver a coger Este color Para Difuminar esto Un poquito Lo que sí Si voy a coger de la de Phoebe Que la de Phoebe Todavía no la he cogido Que quiero coger La diamantina prensada No sé si me he arrepentido o no Pero quiero coger La diamantina prensada Con el dedo directamente ¿Vale? No sé con el dedo directamente Porque Y sin pegamento Se supone que estoy ya viendo Con el pegamento ese Pero bueno Ya sabéis que mi párpado es caído Así que lo que puede pasar Es que Se líe una que no vea Y después va a quitarme Va a desmaquillarme Me arrepentí después Pero bueno Me apetece Hacerlo A toquecito Tengo miedo Lo de mentira es Especiosa Pero tengo miedo Pero me gusta Porque se está quedando Bastante pigmentada Bastante pegada Ahí Y eso que no tengo pegamento En el fondo Que es el que viene Con la sombra Pero es que viene Bastante bien Bastante bien Densa De purpurina Y no se ve La piel debajo No sé cómo se comportará Con las horas Si se me hará pliegues o no Pero de momento Pues sí que es de las mejores Diamantinas prensadas Que he probado Y mira que yo no soy De este De este De este estilo Diamantina Por eso mismo Porque tengo el párpado caído Y cuando abra Y cierre Se me va a ir para todos lados Por eso prefiero utilizar Pegamento Pegamento Eso utilizo pegamento Y purpurina suelta Y bueno Lo que voy a hacer Es volver con la de Reche Pero para ponerlo Así como Aunque no se va a mezclar Obviamente porque es diamantina A lo mejor lo veis Demasiado Exagerado Porque un corte No está difuminado bien Y bueno Para iluminar El arco de la ceja Creo que voy a coger Para coger otra vez Phoebe Este que en verdad Es azulito Pero creo que puede Quedar muy bien Con el plateado A ver como queda Lo voy a poner aquí En el Arco de la ceja No se ve tan azul Se ve como un poco Sí, plateado Celeste Y bueno Que raro me siento Todavía no he terminado Con los ojos Pero antes quiero hacerme El rostro Y ahora regreso ¿Vale? Y bueno Ahora sí vamos a continuar No me he hecho delineado ¿Vale? Prefiero no No serlo otra vez Ya me he hecho la base Y la piel completa Que mira Creo que me he pasado Con el pelo Vamos a continuar Con los ojos Vuelvo a este ojo Primero Y yo sé si voy a quedar Como un payaso O lo que Pero quiero coger Este azul Bueno es un azul Como moradito Un azul tirando morado Mate Y le voy a poner La parte de aquí Inferior Y poniéndolo Bastante pegadito A la raíz De las pestañas Y fui dándolo Así Hacia afuera Y un poco Hacia abajo Ahí está Creo que Combino Claro Pero combino Y de color Creo que voy a coger Este Que es como Un naranjita Para ver si No sé No sé cómo va a quedar Pero bueno Para el lagrimal Con un pincel Finito Mojado Voy a quitar Un poquito Si no me va a caer En toda la cara A ver Quiero con un poquito Más A ver Es como Natural No es muy Boom Y así habremos terminado Con la paleta Grande Que habremos con las paletas Chicas Y De las paletas Chicas Creo que voy a hacer Cogiendo la de Recher otra vez Voy a coger Este Color Y luego en toda La parte de abajo No voy a hacer No voy a hacer Lo mismo que he hecho arriba De dejar esto Libre Para poner la purpurina No lo voy a hacer Voy a ponerlo en todo La parte de abajo Incluido El Lagrimal Son dos Tipos de maquillaje Totalmente Distinto Uno del otro Pero espero que de verdad Os guste Y Voy a aplicarme Máscara de pestañas Fuera de cámara Y volvemos Para los labios Que sería lo último Que queda Y bueno Ahora sí Con máscara de pestañas Ya se ve diferente La cosa La verdad Pero bueno Vamos con los labios Y bueno De labiales Como ya he dicho La marca Sacó bastante Porque de hecho Como de labiales En barra Sacó tres colores Namak De Rachel Monica Y Phoebe Y de labiales En glosses Sí sacó De todos los personajes De hecho Es que realmente Esta colección Está basada En Rachel Monica Y Phoebe Porque Tanto las paletas Los labiales Y eso Bueno Las paletas grandes Sí tienen los nombres También de los personajes Masculinos Pero Casi todo es de ellas Basado en ellas Y los glosses Sí que han sacado Colores de También de ros Joey Chander Y todo eso Pero yo he comprado Solamente uno de cada Porque con eso de la mascarilla No estoy usando labiales Y paso de comprar Labiales que sé Que no voy a usar Y que posiblemente Se me terminen poniendo malos Porque a saber Hasta cuándo Tenemos que utilizar la mascarilla Así que he utilizado Labiales O sea He comprado labiales Que sé que voy a usar O que por ejemplo En este caso En barra Es de color Pero es un color Que a mi me encanta Es de mis colores favoritos Y casualmente Los dos son de Rachel No tengo favoritismo Con Rachel Así que es verdad Que es un personaje Que de los personajes De todos Es el que más me gusta De lo que es Mujeres Pero no tengo Ningún favoritismo Simplemente Es que ha dado La casualidad La coincidencia De que Los dos labiales De Rachel Son los que más me gustan De todos Vamos primero Por el labial De En barra Que como ya he dicho Es de Rachel Tiene la misma imagen Que es la de Que la paleta Este sería el color Bueno creo que es el color Rachel ¿No? No tiene el nombre de color Y se ve así En el packaging ¿Vale? Con rosita Pone aquí Rachel La marca Es así en diagonal Aquí tiene la foto O sea la foto El relieve De un labio Bastante bien Después aquí El color Es que mirad el color Si habéis visto Mi colección de labiales Sabéis que este es mi color Que es como un marroncito Frío Un marroncito Tirando a A lila A morado Me encanta Así en serio Tiene un grabado De los labios Aquí Voy a swatcharlo No lo he swatchado Hasta ahora ¿Vale? Pero vale Es como Creo que es como Un mate Este no pone por ningún lado Creo El terminado No pone barra en el labio Pero creo que Al ponerlo Es como Más un poquito Durito Es como Bueno aquí se ve más lila Más rosita Por eso aunque yo sé Que no lo voy a usar ahora Con el tema mascarilla Pero es que este color Me encanta Digo mira me quedo Con el de Rachel Y después de glosses Cogí también el de Rachel Porque este sí que le voy a dar Un buen uso Ya que es totalmente Transparente Tiene el El dibujito De la cafetería De Central Perk Rachel La Quilamarca Todo eso Y eso es totalmente Transparente Pero sé que Este gloss Que es transparente Sí sé que le voy a dar Un buen uso Porque es lo que estoy usando ahora Barsamo transparente Y glosses transparente Ya que no mancha la mascarilla Me encanta que se quede La cámara Sin memoria Justo cuando estoy Terminando una frase Por un segundo más No me deja terminar la frase Pero bueno Eso que Este color Sé que lo voy a usar un montón Porque es transparente Y es lo que estoy usando ahora Glosses y barsamo transparente Ya que No mancha la mascarilla E hidrata Eso es lo que quería decir Antes de que me cortara la cámara Pero bueno Sé que esto es Sobrevado un buen uso Y es bastante gordo Chiquitito de aquí Pero bastante gordo Y eso De hecho Tenía que haberme comprado Varios Porque sé que Sería un uso Por eso Porque es que Hacer transparente Es lo que uso ahora De hecho Os lo dije El de Identity Es el que estoy dando Un tute Que no vea Que ya mismo me lo acabo Voy a swatchear Primero vez Aunque es transparente Pero quiero swatchearlo igualmente Bueno como Como venilla Que me huele No vais a ver nada No No vais a ver nada Porque esta diferencia Del de Identity El de Identity Tiene como micas Purpurina Muy finita Este no tiene nada Este totalmente Es transparente Pero ahí está Y a mi me encanta Y de la coincidencia De que los dos labiales Son de reche El transparente Creo que lo voy a poner Encima del labial En barra Porque sería una tontería Probarlo encima De los labios Sin nada Ya que es transparente Y no va mucho diferente Ahora que lo aplico En los labios Es más cremoso Que en la mano Cuando se calienta el producto Y el color Es que a mi Me encanta Por cierto Este labial También huele Como a vainilla También como dulcecito No sé si exactamente vainilla Pero también dulcecito Y mira Así se vería Así se vería Es un color precioso Y encima Quiero poner el gloss Lo que voy a hacer Para no manchar El pincel Porque eso no me gusta Es coger una cantidad Ponerlo en la mano Y con otro pincel Que tengo por aquí Este mismo Cogerlo Y ponérmelo En los labios Encima del labial Como Se ve El gloss Encima Como topper Encima De un labial Y así habríamos terminado Con todos los productos Y espero que no haya quedado El vídeo muy largo Y si ha quedado largo Espero que realmente os guste Resumen súper rápido Porque No quiero hacer seguir muy largo El espejo Enamorada Vale El espejo Si podéis Comprarlo La paleta La paleta El packaging Es precioso La calidad Habéis visto en el swatch Que es buena Así que es verdad Que en las brillosas Por lo menos en las dos Que he probado Que tampoco te creas Que he probado Bueno En el arco de la ceja También he probado uno Y en el lagrimal También otro Son 6 Entonces he probado cuatro Pues entonces Si me puedo hacer una idea Si que es verdad Que las No metálicas Las satinadas Necesita un poco más Siento que necesita un poco más De brillo Aunque bueno Son satinadas No metálicas Pero eso también es un problema Que estoy acostumbrada Ya a las metálicas Que me tienen enamorada Que cuando utilizo satinadas Como que se me quedan cortas Pero habéis visto Habéis visto que la pigmentación Está ahí Y las mate Y todo Y se ha trabajado Muy bien La paleta Todavía no he aprendido A abrirla Ahora Y del número de sombras Viene 27 creo Y de 27 he utilizado 7 Si os gusta También por Un poco de friki Si os gusta La paleta Lo que habéis visto Pues La verdad que está bastante bien Aunque yo prefiero Las mini Para mí las mini Siento que Me han gustado más La calidad es más o menos La misma Pero siento que No sé Me gustan más las mini Que las grandes También por tonalidades Que vienen Por cierto Eso no lo he dicho Que a las pequeñas También le pasa lo mismo Que a las grandes Que tiene pigmentos Prensados Que dice aquí Que no lo pongas Al lado del ojo De Monica Tengo que decir Que de 9 sombras He utilizado solamente una De Rachel He utilizado de 9 sombras 3 Y de Phoebe De 9 sombras He utilizado 2 nada más En total de las pequeñas Son también 27 sombras Si las unimos Como las grandes Y de 27 sombras He utilizado 6 O sea Que me queda 21 Por utilizar Y ya De labial Poco tengo que decir Ya lo he dicho No he cogido todos Porque he cogido los colores Que a mí me gustaban más Casualmente Los dos de Rachel Pero este color Que ya sabéis Que me encanta Si habéis visto Mi colección de labiales Sabéis que estos colores A mí me matan Los glosses transparentes Es que es lo que estoy usando Ahora Bársamo Y glosses transparentes Se siente súper bien En los labios El gloss Tengo ganas de usarlo Por sí solo Pues así Si el vídeo Espero que os guste Si es humanitario Suscríbete En la caja de información Dejad todo el video Aquí Y taré las redes sociales En mis redes sociales Decidme cuál es Vuestro personaje favorito De Friends Y obviamente Y de los productos Que he enseñado Cuál Que os compraríais Ustedes Y si habéis comprado Los demás labiales Decidme Qué color De gloss O de labial Que no he usado yo Que son los de Rachel Cuáles Recomendaríais Ustedes Si lo habéis probado Y que nada Que eso Que yo os un besazo Gracias